El Departamento de Educación El Departamento de Educación Usamos una metodología que implica, que involucra el diálogo con el visitante, la interacción, etc. Entonces, nosotros ya partimos de esa base metodológica para el uso de estas herramientas. La idea es trascender el espacio físico e institucional. Esto también involucra programas específicos, no tiene necesariamente que ver con lo digital. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad y nuestra tendencia es la de salir de la institución. Estamos, además de que tenemos una situación de que la gente lo van a ver si vienen un día de semana a prueba, no viene, no está en un lugar muy accesible, no viene gran cantidad de gente de forma espontánea. Entonces, esta cuestión de salir también tiene que ver con eso, salir a buscar públicos y en ese sentido crearlos. Y el uso de la tecnología, en este caso, también tiene que ver con, de la tecnología, bueno, de la cuestión digital, con generar vínculos más directos con los visitantes. Si bien estamos en un departamento en donde eso sucede, efectivamente, el departamento de educación cuenta con un equipo de educadores que trabajan de forma permanente, generan experiencias de diálogo con los visitantes, experiencias directas. Entonces, contamos con ese capital, digamos, ¿no? Y creemos que la tecnología digital o las plataformas digitales pueden contribuir a esto. Y, por último, la fidelización de públicos. La idea es sostener estos públicos. Así como los fuimos a buscar, los queremos conservar o retener. Bien. Entonces, usamos las estrategias digitales como una forma de potenciar la construcción de redes y también como una forma de capitalizar recursos que ya tenemos. La construcción de redes la entendemos por, justamente, esta idea de generar vínculos con diferentes tipos de público, sostener esos vínculos. Y, por otro lado, también lo entendemos como una forma de trabajar al interior del equipo. Es decir, de forma colaborativa. Y con esto lo que digo es que, al involucrar a todos los programas, necesariamente involucra a todo el equipo, la implementación de las plataformas digitales o de las redes sociales, etc. Y la capitalización de recursos tiene que ver con lo que comenté recién, pero que ahora lo voy a hablar más en profundidad. Bien. Nuestros programas, acá los mencionamos brevemente. En Comunidad es un programa donde se trabaja mucho con el barrio. Está principalmente orientado al barrio de La Boca. Tiene que ver con la situación geográfica de Proa. Y, bueno, para ampliar, no es el lugar, pero es un programa que funciona muy bien y para Proa es muy importante y muy significativo. Trabajamos con escuelas, con público docente, recientemente con público universitario y con adultos fue el primer programa que tuvimos. Los tres primeros programas experimentaron un crecimiento bastante importante en los últimos años y, sobre todo, con su encauce a través de la ley de mecenazgo, que nos permitió ampliarlo e incorporar más personal para su desarrollo y que funcionan como programas así muy sólidos. Perdón, vuelvo acá. No, voy por ahí. No me llevo bien con el PowerPoint. Eso es al exterior, ¿no? Las redes al exterior. Esos programas que yo les mencioné. Esta idea es salir a buscar públicos, captarlos, sostenerlos. Ahora, al interior, nosotros tenemos los recursos que les comenté. Los educadores que trabajan de forma permanente están especialmente capacitados, además, sobre los contenidos de cada exhibición. Esto involucra también gente que trabaja tercerizada, o sea, educadores que trabajan en programas especiales, como, digo, no necesariamente el programa de las salas de adultos, sino educadores para la comunidad, educadores para la escuela, etcétera, etcétera. Contamos con tecnología en las salas, tablets que se usan en las visitas para incorporar otras herramientas, imágenes, videos, etcétera, que amplían un poco la experiencia vinculada estrictamente a la exhibición. El material de estudio y capacitaciones a cargo de especialistas. Para todas las muestras nos capacitamos con gente especializada en el tema de la exhibición. Esto es un recurso que se maneja al interior del equipo, pero que es un recurso que es muy potente y creemos que tiene como mucha, digamos, se puede capitalizar de otras maneras. Y una cuestión metodológica. Nosotros partimos de un trabajo a partir de tópicos generativos, redes conceptuales que articulan todas las propuestas. O sea, partimos de una, podríamos decir, una base medular y eso permite manejar los contenidos con cierta flexibilidad. Eso por ahí es medio abstracto lo que estoy diciendo, pero después se va a entender mejor. Entonces, con todo esto la idea es abordar para lo digital una reorganización y capitalización de todos estos recursos. Las herramientas digitales que usamos son, bueno, el Facebook de educación que fue creado hace dos años. ¿Por qué un Facebook de educación? Nosotros nos teníamos un tema que tiene que ver un poco con lo que les acabo de contar. El departamento de educación en PROA creció mucho en el último tiempo, en términos de cantidad y de calidad de propuestas. Y sentíamos que la web de PROA, en donde tenemos un espacio como lo tiene prensa, como lo tienen las exhibiciones, etc. Nos quedaba un poco chico. En dos sentidos. Por un lado, digamos, la cantidad de cosas que se hacían no estaban reflejadas en la web. Y por otro lado, la metodología que usamos y la temporalidad que maneja el departamento de educación en términos de experiencia, de experimentación y todo, la web tiene un formato que no es funcional. Entonces, nos parecía que Facebook iba a aportar ese dinamismo a este tipo de comunicación. Entonces, ahí lo usamos para visibilizar el trabajo que hacíamos al interior del equipo, que es mucho. Ahí, bueno, tenemos algunos ejemplos, capacitaciones con especialistas, etc. Que forman parte de este crecimiento también, algunas reuniones interinstitucionales, actividades que convocan gente, como son los encuentros docentes, de forma específica, ¿no? Y talleres con artistas, entre otras actividades con los diferentes públicos. Obviamente, es una plataforma de difusión de las actividades y de las propuestas. Nosotros tenemos audioguías online para cada muestra. Eso está en la página web. Y la idea es que las puedan escuchar en proa cuando la conectividad funciona. Eso es un tema que estamos intentando resolver. Y también una plataforma para socializar materiales de estudio específicos para profesionales de museos. Y también dar otros formatos a contenidos de las muestras que nosotros manejamos en las visitas guiadas. Un formato que obviamente es muy discutible, sobre todo tratándose de Facebook. A veces hay un tema que es, uno se olvida que esto es Facebook y empieza a usarlo como una página web. Y esas cosas, hace publicaciones largas y ese tipo de cosas que también forman parte justamente de no manejar los códigos específicos de este tipo de dispositivos, de plataformas digitales. En sintonía un poco con nuestra metodología, también, obviamente, el Facebook es una plataforma que promueve la participación. O la viralización, como mencionaban antes. Y, de alguna manera, lo usamos en algunas ocasiones para generar participación del público. Tanto en esto, tampoco es que lo usamos siempre, pero lo hemos usado, esto, para pensar en la propuesta educativa misma de cada exhibición, en el caso de Romweck. O generar preguntas que permitan a los visitantes reflexionar sobre las obras específicas de la exhibición. También para mostrar estrategias de participación didácticas que se implementan en las salas de exhibición. No siempre, digamos, bien implementadas. Por ejemplo, en el caso de esta exhibición, se planteaba una hoja de ruta donde el visitante podía, en la exhibición de acción urgente, el visitante podía crear su propio recorrido, dejarlo. Nosotros lo escaneábamos, lo subíamos al Facebook, la gente desde su celular podía seguir ese recorrido. Obviamente, nadie lo hizo. Porque no mucha gente viene. De la gente que viene, no sabemos qué cantidad usa el celular en las salas. Y de esa cantidad, qué cantidad está dispuesta a realizar esa propuesta. Entonces, son todas cosas que, digamos, por eso digo, lo hacemos mucho desde la experimentación, un poco desde la intuición. Y nos falta, de alguna manera, profesionalizarlo desde los estudios de público. O sea, profundizar más en estudios de público que los hacemos, pero no están estrictamente dirigidos a lo que es lo digital. Y su uso en el espacio de exhibición. Y eso es un desafío que queremos encarar a futuro. En breve, quizás. Bueno, este fue un álbum donde, o sea, ¿cuál es la idea acá? Articular de alguna manera la experiencia de las salas con lo que pasa en el Facebook. Entonces, en este caso, en la muestra de Romweck, por estar en las mismas salas de exhibición, detectamos que la gente adoptaba posiciones muy raras y muy llamativas para ver las obras. Entonces, nos parecía... Ah, y al mismo tiempo, la gente no se podía sacar una foto con la obra. Entonces, una forma como de tener tu foto con la obra y al mismo tiempo que sea algo gracioso, era registrar a los visitantes viendo la obra de Romweck. Sí, las mujeres se tiraban al piso con sus carteras. Era un despliegue tremendo. Y fue muy llamativo, muy llamativo. ¿Qué es lo que pudimos, qué es lo que nos preguntamos? Un poco para evaluar, ir evaluando a medida que avanzando la presentación y reflexionando sobre los resultados de estas experiencias. Y en el caso del Facebook, pudimos dar a conocer nuestras propuestas, no en profundidad, sino más extensamente. El Facebook no te permite la profundidad que te permite por ahí la web o un blog. Pero bueno, un poco era la idea. Ahora nos preguntamos si Facebook es la mejor plataforma para hacer esto, en el caso de nuestro y de un departamento de educación. Por otro lado, desarrollamos y difundimos actividades participativas, ancladas en la metodología de trabajo e implementadas en las salas de exhibición. Nos preguntamos si para desarrollar propuestas participativas y generar interacción en Facebook, es válido implementar la misma metodología que usamos en las salas, en las visitas participativas y en nuestras propuestas. Porque muchas veces eso no funcionó en el Facebook. En una visita funciona súper y en el Facebook nadie te contesta. ¿Se entiende cómo? Por otro lado, difundir diariamente actividades de programas diversos, dando cuenta de la cantidad de trabajo que se hace. Y por el otro nos preguntamos si esta diversidad de propuestas difundidas es un punto a favor o en contra a la hora de captar el interés de los seguidores. O sea, yo subo una publicación de público docente y de público universitario. Y al mismo tiempo, un seminario internacional de comunicación en el museo. Entonces, quizás no a todos les interesa lo mismo. Y eso, nos preguntamos si eso es un punto en contra o a favor. En contra, muy probablemente. Por otro lado, queríamos mostrar las herramientas digitales que usamos puertas adentro. Es decir, que usamos en PROA, en la organización de PROA. Una es el Trello. ¿Lo conocen? Se las presento. El Trello es una plataforma. Es como si fuera una especie de archivo o biblioteca que puede ser compartido con diferentes usuarios. Y puede ser organizado. Esto, digamos, las diferentes ventanas se pueden mover con el mismo cursor. Hay como... Es bastante flexible para lo que es conceptualmente la plataforma. Y esto se usa para, al interior de PROA, al interior del equipo de PROA, para estudiar. O sea, el departamento de programación, que es el encargado de llevar adelante la organización de cada exhibición, sube materiales de consulta, materiales de estudio sobre cada muestra. Y el resto de los departamentos accede libremente a esto. Para nosotros es una herramienta, desde educación, una herramienta fundamental. Otra herramienta que se usa puertas adentro es un canal de YouTube que creamos muy recientemente y casi, digamos, por necesidad. No por una cuestión programática de vamos a crear para subir. Fue una necesidad en el marco de un programa particular, que ahora vamos a hablar. Pero es un canal en donde subimos capacitaciones, las capacitaciones que se les da al equipo y capacitaciones docentes. O sea, son todas actividades puertas adentro, con público especialmente convocado. No son abiertas al público. Y se suben estos contenidos como material de capacitación para el equipo. Entonces, esto es un canal cerrado que usa el equipo de educación para capacitarse y nos permite una flexibilidad territorial, si se quiere. Porque antes, por ahí los chicos tenían que usar la computadora en la librería, usarla en la oficina. Ahora, esto es una cuestión medio logística, pero que altera un poco la organización. Y ahora lo pueden hacer con el iPad en las salas de exhibición cuando no viene mucha gente. A eso apuntamos, digamos, como a flexibilizar un poco el uso, el acceso a este tipo de materiales. También lo usamos para difundir actividades de las que registramos y que nos parecen como significativas mediante Facebook y YouTube. Pero el acceso al canal en general es privado. Bueno, nos interesaba mostrar el programa Pro Universidades porque es un programa que de alguna manera es reciente, pero de alguna manera nos obligó a usar algunas herramientas digitales de forma simultánea. El programa Pro Universidades, perdón, primero lo voy a presentar para que no lean el PowerPoint y no se mezclen. El programa Pro Universidades es un programa que busca articular a proa con el trabajo que se hace en algunas cátedras de la universidad, sobre todo de la universidad pública. O al menos hasta ahora apuntamos a eso, estamos abiertos a la universidad privada también, pero sobre todo nos orientamos a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Artes con los que estamos trabajando actualmente y, bueno, a otras. Es un programa que trabaja muy de cerca con, articulando la currícula de una materia. Les pongo un ejemplo, en el caso de la UBA, el año pasado fue la materia de Historia del Arte del Siglo XX o Arte Contemporáneo, en la exhibición Joseph Beuys. Entonces, se trabaja con los líderes de la cátedra para que ellos orienten el abordaje de la cursada, lo orienten hacia, no hacia el artista, pero digamos que metan al artista y que lo conecten con el resto de los contenidos. ¿Cuánto duran las muestras, más o menos? Tres meses, más o menos. Coincide un poco con el tiempo de cursada. Entonces, a lo largo de la cursada se trabaja, obviamente, los contenidos de cada cátedra, pero además se articula esto con la experiencia en proa de venir a ver la exhibición y la socialización de materiales. Y, bueno, al final de esto, ahora les cuento bien lo otro, pero al final de esto, los chicos realizan trabajos de investigación usando los materiales de proa y lo exhiben, exhiben sus presentaciones en el auditorio, en este auditorio, en una actividad abierta al público general. O sea, hay una idea como de que los alumnos protagonicen una actividad abierta al público, en donde está incluida la universidad y que al mismo tiempo nos enriquece a nosotros porque arroja otras miradas sobre la muestra y sobre el artista en cuestión o sobre las obras, etc. Entonces, este programa nos hizo usar el Trello como plataforma, es decir, abrir herramientas que se estaban usando al interior de proa, abrirlas en función de los programas. Se crea una plataforma para docentes y alumnos, que es esta. En el caso de Voice, se replica la plataforma de proa, se sacan materiales que tienen que ver muy estrictamente con el funcionamiento de proa y que son como muy de proa, que no son funcionales a ellos, pero todo el material de estudio se usa. Y lo que ven ahí son todos los chicos, algunos de los alumnos, los usuarios, y los profes son administradores, entonces pueden subir más material que a ellos les parezca relevante en relación a esto. La segunda cuestión es que empezamos a usar los grupos de Facebook. El objetivo de esto es generar como un espacio de intercambio directo con los alumnos, ¿por qué? Porque el programa en sí, institucionalmente, uno se conecta con el líder de la cátedra, tiene la reunión con ellos, etc., pero no hay una llegada a los alumnos o a los estudiantes de forma directa. Y por otro lado, nosotros tenemos un equipo muy capacitado, entonces ese equipo puede entrar en diálogo con los estudiantes mediante consultas y todo. Entonces, un poco la ecuación en este abordaje era esta reorganización y capitalización de recursos en base a Facebook, era aprovechar la dinámica de salas de proa, que en los días de semana es baja, por lo general, sobre todo en horario de apertura, por la mañana vienen muchas escuelas y todo, pero aprovechar esa tranquilidad, aprovechar a los educadores que están súper capacitados y aprovechar que tienen el recurso de las tablets en las salas, que siempre fue usado para las visitas guiadas, pero que ahora también podía usarse para interactuar y para poner en funcionamiento una metodología que tiene que ver con eso, justamente con estar en disponibilidad para intercambios, me gustó medio técnico esto, bidireccionales y multidireccionales, ahora lo voy a explicar un poco mejor, pero un poco es esto, o sea, acá pongo ejemplos de chicas que hacen consultas específicas sobre los contenidos, sobre las obras, etc. Las chicas les responden, las educadoras les responden, se genera un intercambio, pero también tenemos casos en donde una alumna hace una consulta y otra alumna le responde, entonces se empieza a generar un diálogo entre los alumnos mismos y a nosotros eso es algo que nos interesa mucho, es algo que pasa en una visita guiada por nuestra metodología, fomentamos ese intercambio, el bidireccional, el educador y el visitante, pero al mismo tiempo el educador fomenta el diálogo entre los visitantes también, y eso está bueno que suceda en el marco de estas plataformas. También, bueno, difundimos, no veo muy bien acá, y actividades paralelas que para los chicos eran, PROA trabaja con universidades desde siempre, con estos programas abiertos al público general, artistas más críticos, martes de estudio, pero nunca con los estudiantes, o sea, siempre con los profes, digamos, ¿no? Y bueno, estas actividades también se promocionan en este espacio del grupo para que los chicos puedan usarlas para sus presentaciones, para sus trabajos de investigación, y bueno, y acá publicamos obviamente las presentaciones y los resultados y todo. Y finalmente, los trabajos se suben a la web de PROA. O sea, los chicos tienen una doble difusión, por un lado una actividad abierta al público general, por el otro usar la web para difundir un poco estas investigaciones, valorando mucho el aporte que hace la universidad. Recientemente, estamos incursionando, digamos, incursionando en los grupos de Facebook para docentes, porque una cosa que tiene en común el grupo de docentes y de universidades es que se trabaja con estos grupos a partir de experiencias in situ, o sea, la herramienta digital se usa acompañada de una experiencia al interior de PROA. O sea, nosotros en eso, por eso digo que por ahí se diferencia un poco de otras presentaciones, no salimos a difundir masivamente ni queremos captar masivamente seguidores en nuestra web de Facebook. Tiene como una orientación diferente en ese sentido. Entonces, acá se articula la experiencia de PROA, en el caso de los docentes de un encuentro con un especialista, en el caso de las universidades, la visita, el intercambio con los educadores, etc. Y se continúa o se retroalimenta con lo que sucede después en el grupo. Obviamente es un desafío porque ninguno de nosotros está, como les digo, maneja de forma profesional esta cuestión de las plataformas digitales para la educación. Nos manejamos con un marco teórico que conocemos, con ideas y con las ganas como de meternos en algunos problemas, pero digamos, no más que eso. Entonces nos preguntamos si realmente son las plataformas para generar estos intercambios. En el caso de universidades funcionan, en el caso de docentes está como ahí queriendo. Bien. Entonces, un poco la proyección de lo digital en el Departamento Educativo de PROA. Estamos rediseñando el sitio web. Eso va a implicar, bueno, una ampliación de contenidos, de la calidad y de la cantidad. Y por otro lado, bueno, el desarrollo de un blog es algo a lo que estamos apuntando justamente porque el Facebook no nos permite ampliar los contenidos y tampoco nos permite mostrar un proceso de reflexión que se hace en forma continua. Y nos parece que el blog es bastante idóneo para eso. Entonces, apuntamos un poco a ese punto intermedio entre la web y el Facebook como interesante para nuestra metodología de trabajo. Por otro lado, en esta ampliación de la web y en esta complejización de la web, apuntar también al desarrollo de materiales didácticos digitalizados orientados a diferentes públicos. Y esto, que no sé si, bueno, la apertura de un archivo. O sea, el Facebook, perdón, el canal de YouTube, de alguna manera, nosotros estamos subiendo todas las capacitaciones de todos los años, desde el 2011 hasta ahora. Y la idea es que eso el día de mañana pueda ser público. PROA tiene un archivo muy interesante que todavía no es público y es un desafío institucional porque es un trabajo de muchos, va a ser un trabajo de muchos años poder armarlo. Y es una cuestión que PROA quiere encarar, pero por el momento no lo tenemos. Es algo a lo que apuntamos. Por otro lado, usar plataformas, estas plataformas como los grupos de Facebook u otras, para generar focus group o comunidades de interés. Es decir, que la plataforma no involucre necesariamente una experiencia in situ, sino que sea un espacio para detectar intereses, para compartir intereses, o sea, para conocer más al público, de alguna forma. Entonces, todo esto, de alguna manera, se traduciría un poco, según nuestros objetivos, en el lanzamiento de una propuesta digital que articule e integre la web, el blog y el Facebook y YouTube. O sea, que trabajen articuladamente y en conjunto, adquiriendo como sentido en base a esta articulación. La ampliación de lo digital hacia otros públicos. Nosotros usamos lo digital a partir de programas que ya tenemos y quizás lo digital nos permita conocer otros públicos. Y generar una experiencia digital independientemente de la experiencia en prueba. No terminó. ¿Cómo puede afectar este cambio a la organización del equipo? Acá tomo un poco lo de Tijana, que fue como muy inspirador para nosotros. La red de trabajo colaborativo nos obliga, digamos, toda esta implementación nos obliga a trabajar de forma articulada al interior del equipo, con los educadores, con los coordinadores de todos los programas. O sea, pero también creemos que hay una necesidad de trabajar con los otros departamentos, ¿no? Como para implementarlo de la mejor manera. Y de a poco se está trabajando de forma más articulada no desde lo digital, pero sí en general. Y bueno, es el primer paso. Por otro lado, implementar estudios de público que nos ayuden a conocer mejor a la audiencia y por ende a desarrollar propuestas que sean pertinentes y que sean bien aprovechadas. Después de todo, es para ellos lo que estamos haciendo. Por otro lado, este cambio nos obliga también a producir materiales para estos públicos y esto va a ser algo que tenemos que empezar a hacer. Todavía no lo hacemos, pero que vamos a empezar a hacer. Y por otro lado, recibir una capacitación específica sobre cómo manejar y cómo potenciar estas herramientas. Creemos que el desarrollo de un plan es muy importante. Pusimos plan anual, pero ahora después de escucharla a Tijana vamos a decir que es un plan a dos años, con objetivos a dos años. Y las metodologías de medición y evaluación que todavía no implementamos, el Analytics, etcétera, y que es muy necesario. Así que bueno, eso es todo. Les quería decir algo más. Proba tiene en su web varias propuestas online. Nosotros hacemos uso de ellas y no lo mencioné acá. Uno es Proba TV. Proba TV, no sé si lo conocen, pero es como un canal online donde se entrevista a los curadores, etcétera. Digamos, los curadores, los artistas, tienen mucho contacto con el equipo de educación siempre. Al ser una institución relativamente chica, Proba tiene esa ventaja, digamos, que es todo muy accesible. Y forman parte de nuestro proceso de capacitación. Y Proba TV abre de alguna manera esa situación de charla con el más íntima, digamos, con el curador o con el artista en su web, en la web de Proba. Así que ahí pueden acceder. Recientemente, bueno, después están las audioías, que ya lo comenté, que están en la página de educación, están online. Y recientemente se abrió Proba Radio con un programa sobre Walter Benjamin. Son podcasts que se pueden escuchar online y, bueno, tienen temáticas sobre arte moderno y contemporáneo que están buenas. Y, bueno, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.